El juez federal octavo de distrito en materia administrativa, Martín Santos Pérez, concedió el día de ayer a Xochitl Galvez una suspensión provisional que ordena al presidente abstenerse de realizar manifestaciones y entre comillas ponemos con malicia efectiva en las señales y redes sociales oficiales, esto derivado de un amparo que fue promovido por parte de Xochitl Galvez el 18 de julio, tras hacerse públicos aquí el tema de sus empresas. La medida ordena al presidente abstenerse de transmitir nuevamente con comillas cualquier discurso de odio hacia la quejosa, así como eliminar de todas las cuentas oficiales las declaraciones y comunicados que la aludan, en particular hace referencia a las conferencias matutinas del 3, 4, 5, 7 y 14 de julio. También el mismo juez le ordena a Hacienda, al SAT, a la UIF, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores abstenerse de proporcionar información sobre la situación financiera, fiscal, bancaria y empresarial. Aquí también señalamos que este juez de distrito en materia administrativa no es la primera vez que toma estas decisiones para efectos de sus pensiones. ¿Tiene alguno?